El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 106 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias someto a consideración el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de acuerdo. Artículo 1º. El H. Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que aquellas afectaciones que se hayan realizado a las comunidades indígenas sean acordes a los términos del acuerdo de voluntades al que se haya arribado y en caso de existir afectaciones no contratadas se proceda a la indemnización correspondiente respecto a la construcción del gasoducto El Encino Tocolobanco realizado por la empresa TransCanadá y o la empresa transportadora de gas natural del noroeste. Artículo 2º. El H. Congreso del Estado exhorta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al titular de la Delegación de la Secretaría de Energía así como al titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas a fin de que se instale una mesa de trabajo que presidirá la Comisión de Pueblos Indígenas de este alto cuerpo colegiado con la finalidad de llegar a un acuerdo que ponga fin a los conflictos que ponen en riesgo las comunidades indígenas de la Laguna económico aprobado que sea el turno de la Secretaría de Economía